¡Los hombres o las mujeres! Nada más, el 90% de todos los accidentes automovilísticos tenemos la culpa, nosotros los hombres, ¿sí o no, señoras? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, primero que nada, muy buenas tardes a todas las bizcochitos de Coacalco. A ver, el grito de las mujeres. ¡Ah, si alboroto el gallinero no marches! Voy llegando y la bizcochita de los globos se me queda viendo como diciéndome ¡Chales, mi Vitor! A ver, ¿cuándo me gratinas mis molletes? ¡Bizcocho no marches! Mira, tú no sabes, pero yo tanto que odiaba a los guapos y a los mames y mírame, Diosito me castigó. ¡Ah, en serio! Hay veces que he pensado en desfigurarme mi rostro para que se fijen en mi por... ¡Muy bien! ¡Contra el equipo de los cachorros! ¡Muy bien, damas y caballeros! Ya tenemos aquí a los dos equipos. Vamos a jugar el primer round. ¡Así es que fuerte el aplauso y vamos a jugar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cuál es tu respuesta? ¡En cuatro! ¡En cuatro! ¡Vamos a ver! ¡Si está en cuatro, se llevan estos puntos! ¡Si no está en cuatro, los puntos son para el equipo de los tiquis! ¡Y son los campeones acreedores a diez mil pesos! ¡Vamos a ver! ¡Por diez mil pesos! ¡Por diez mil pesos! ¡Está en cuatro! ¡En cuatro! ¡En el tablero! ¡No está! ¡Y los puntos son para el equipo de este lado! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Damas y caballeros! ¡Muchas felicidades! ¡Son acreedores a diez mil pesos! ¡Diez mil pesos que otorga la plaza de Coacalco! ¡Muchas felicidades también al equipo finalista de los cachorros! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Damas y caballeros! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Y entregamos un cheque de... ¡Venganse para acá para que las chicas se vean! ¡Un cheque de diez mil pesos a los tiquis! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Fuerte el aplauso, damas y caballeros! ¡Muchas felicidades! ¡Muy buen esfuerzo! ¡Ahora desde tu celular! ¡Ahora desde tu celular! ¡Checa nuestras entrevistas! ¡Promociones! ¡Y lo más nuevo que toda la Comunidad Radio tiene para ti! ¡Síguenos a través de Instagram! ¡Twitter! ¡Facebook! ¡Comunidad Radio! ¡Y nuestro canal en YouTube! ¡Comunidad Radio TV! ¡Comunidad Radio! ¡Toda música!